La cantante describe el tipo de relación que mantiene con el joven Muñoz Céline Dion. Foto, The Grosby Group a lo largo de los últimos dos años Pepe Muñoz se ha convertido en la segunda sombra de Céline Dion, allá donde va, él la sigue medio metro detrás y esa misma dinámica se volvió a repetir al paso de la cantante por la Semana de la Moda de París. The Grosby Group e los medios internacionales que se hicieron eco de cada una de las salidas de la pareja, el guapo bailarín y diseñador gráfico ha sido presentado como el BFF o amigo incondicional. De la artista, un apelativo al que se ha recurrido a falta de una confirmación oficial de que entre ellos existe algo más que una bonita amistad como se venía sospechando desde hace tiempo. Sin embargo, resulta que ese título que se le ha atribuido es más que preciso en vista de las aclaraciones que acaba de hacer la propia intérprete acerca de su acompañante habitual. Conectamos inmediatamente como amigos, nos lo pasamos muy bien juntos. Y es algo que ha ido evolucionando. Pero entonces la gente empezó a sacarnos fotos y a preguntar ¿Quién es ese tipo? ¿Y qué pasa con René? Vamos a no mezclar las cosas, ha asegurado la intérprete en una entrevista al periódico de Sam pidiendo cautela a la hora de hablar de su estatus sentimental. Somos amigos, mejores amigos. Claro que nos abrazamos y nos damos la mano y salimos juntos, y eso es lo que se ve. Él es un caballero, y me coge de la mano para escoltarme cuando salimos de algún sitio, por supuesto. Y por si aún quedaba alguna duda, sí, Céline no tiene reparo en confirmar que está soltera y sin compromiso. Tampoco es que a la diva le importe demasiado que se especule sobre sus supuestos romances en esta nueva etapa de la vida que está atravesando y que ella misma define como fantástica. No me importa porque es guapísimo y un amigo muy cercano, ya ha firmado la estrella que perdió a su marido y padre de sus tres hijos en 2016 tras una batalla contra una larga enfermedad. ¡Suscríbete al canal!